Se encendieron las chicas dulces Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadito, ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir, bajo de una borrachera Y un negrito ecuatoriano, ay pa' bailar a donde quiera Con cuatro paquetes de vela, cantaba la tía María Con cuatro paquetes de vela, y una media me lleve Con cuatro paquetes de vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque digan que acabó, que hay nubes en palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Cuidado, no intentes quererlo contestar Matumba, matumba, tú no la taparás Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres, siempre los desvela Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada, nadie tendrá por atraparlo Matumba, matumba, tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Matumba, matumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, eres de mamá o matumba Matumba, matumba, tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Matumba, matumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, eres de mamá o matumba El amor es un viento que viene y que va Se muere y al momento vuelve a resucitar El amor es un viento que igual viene y que va Igual viene y que va El amor es un viento que igual viene y que va El amor es un viento que igual viene y que va Igual viene y que va Se muere y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamora algún día me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamora algún día me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez